Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, negocios, dinero, esta semana para ti Libra Tienes que dinamizar tus actividades productivas Está todo como muy apagado, detenido, sin entusiasmo Y de esa manera, por supuesto, lo único que se puede augurar es fracaso Y no quieres que eso pase, no queremos que eso pase La forma es recurrir a personas, a quienes puedas contratar, en fin Y que te permitan encontrar nuevos nichos de mercado, nuevas opciones, nuevas oportunidades Todo eso te va a infundir el entusiasmo y las ganas que tanto necesitas Y al final, el éxito es posible Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión, esta semana para ti Libra Sé precavido en el trabajo Alguien se acercará a ti En un primer momento, sus intenciones no estarán claras No es que sea una mala persona, pero parece alguien que siempre está viendo pues cómo ganar Cómo sacar provecho, cómo sacar partido de situaciones En fin, busca su conveniencia ¿Esto es cuestionable? Bueno, no, es humano Lo harás tú, lo haremos todos Pero lo concreto aquí es que esta persona, en este afán, en este intento, puede arrasar contigo Ese es el peligro De eso te tienes que cuidar Y ver tú también tu conveniencia Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Libra Vuestra relación sentimental ha pasado por una serie de etapas Unas buenas, otras malas, en fin, están en ciclos Actualmente están en un ciclo muy interesante, muy bueno, muy positivo Pero esto en un plano, llamémosle, afectivo emocional Porque la comprensión es alta Lo que está haciendo falta Lo que ustedes necesitan para que todo sea completo, sea ideal Es lo relacionado con lo físico, lo sexual La parte, digamos, menos espiritual del asunto, si se quiere Pero somos una unidad Todo ello, la suma de todo, nos hace lo que somos Entonces eso es lo que ustedes necesitan reforzar Para que la relación no se deteriore con el paso del tiempo Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Libra Luego de una intensa escena de celos y desconfianza Volverá la paz Volverá la tranquilidad ¿Por qué? Porque te habrás dado cuenta de que fue un error absoluto Hacer esta escena de celos, en fin, este reclamo a tu pareja Ahora comprendes todo Ahora estás en absoluto control de tus emociones y de tus acciones Eso sí, quizá esto no dure mucho Eso es lo que hay que corregir, lo que hay que modificar para evitar Que vuelvan a estas situaciones que resultan tan enojosas Hazlo por tu bien El bien de tu pareja El bien de la relación Muchísimas gracias El bien de tu pareja